¿Qué es el CMO de Classing ELTS? Bueno, soy Miguel Brizuela, soy el CMO de Classing ELTS, una academia online, academia de inglés online, que a lo que se dedica es a conectar a aquellas personas que quieran aprender inglés de una manera u otra con profesores nativos. Entonces, nosotros le preparamos una guía, depende de las necesidades que tengan, ya sea si quiere practicar para una conferencia o quiere sacar un curso en especial, ya sea Cambridge, Trinity, también cursos para niños, digamos que está todo adaptado a las necesidades que el estudiante tenga. También ahora mismo voy a empezar el posgrado de Growth Hacking. Creo que me va a venir muy bien, ya que esto del Growth Hacking se dedica sobre todo al crecimiento, a la metodología de crecimiento en empresas. Y estoy muy interesado en el tema de automatización, el marketing en general. Creo que le va a venir muy bien a la empresa. Sí, el tema de emprender, pues evidentemente al principio cuesta mucho. Son muchas las horas de sueño que necesitas. Pero, bueno, digamos que poco a poco van saliendo las cosas, van conectando y va llegando el modelo de negocio. Pero nunca se acaba ahí, siempre hay algo por optimizar o algo por cambiar para mejorar, siempre. Bueno, me parece una escuela de negocio súper interesante porque más que nada se enfoca en el tema del marketing y lo que engloba el marketing. Sé que han pasado por ahí muchos emprendedores que han tenido mucho éxito y creo que al final, pues empezar con esta escuela de negocio va a ser todo ventajas. Bueno, para mí es como, el marketing es como mi vocación, a mí me encanta muchísimo. Entonces, quiero aprenderlo todo prácticamente. Ya sé que es mejor especializarse en una cosa, pero yo, digamos, como futuro Growth Hacking, pues quiero saberlo todo para tener mi propio equipo y aunque no saber ejecutar esas tareas a nivel práctico, pues sí saberlo teóricamente, en lo teórico, y formar un equipo que pueda crecer el negocio en definitiva.